Hola, soy Letia Fluisa y quiero compartirte un tip. A quien no le gusta el chocolate y más si nos aporta grandes beneficios. Por venir del cacao, contiene propiedades que lo han llevado a ser conocido como el alimento de los dioses y con justa razón. Nos ayuda a tener una piel más sana, reduce el apetito y la ansiedad, protege la salud de tu corazón y por si fuera poco, mejora nuestro estado de ánimo. Encuentra las múltiples variedades con las que te ofrecemos todos los beneficios del chocolate. ¡Te esperamos en Promenues!